Gente que, dentro del programa Gente que Transforma, donde hemos estado recabando ideas de la gente para poder trabajar junto con la sociedad e ir mejorando la realidad que estamos viviendo. Una de las inquietudes era el mejorar los espacios públicos. Entonces estuvimos hace algunos meses aquí en el Parque del Fobiste, donde pudimos arreglar el alumbrado, hicimos algunos arreglos en el cerco, pintamos la cancha. Pero no nada más se trata de eso, sino también de ayudar a darle vida al Parque del Nago. Por eso decidimos ahora regresar, estamos iniciando un torneo en este parque y por supuesto en esta ocasión traemos una película y un poquito de botana para los niños para que pasen una tarde agradable y demostrarles las bondades de disfrutar nuestros espacios. Sin duda alguna este tipo de actividades no solamente la van a hacer en estas colonias, vienen más colonias también. Ya tenemos agendado varias colonias donde vamos a estar haciendo este tipo de actividad, como bien dices, y también estar rehabilitando los espacios. Pues hemos estado trabajando en todo Navajoa, en algunas comunidades rurales. Entonces ahora donde ya estuvimos rehabilitando los espacios, pues hay que ir a ayudar a que se les dé vida.